Mujer 81. El resumen del episodio, final. Sirin es capturado después de que Ember se queja de Sirin. Pero se le considera un enfermo mental y está hospitalizado en un hospital psiquiátrico. Tras la propuesta de Raifa Zeida, Arif le propone matrimonio a Baar y comienzan los preparativos para la boda. Arif está emocionado de finalmente reunirse con la mujer de la que ha estado enamorado durante años. Todo será llevado a una dimensión muy diferente con el libro que Facileta Soglu le dio a Baar. Al final de Baar, que se da cuenta de que poco a poco todo se está poniendo en su vida, la suerte se rió. Mientras que Sirin Sarkat será castigada por todas sus malas acciones, Baar y su familia vivirán felices toda la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!